¿Qué tal mi gente? Brutal repaso de Carlos Sobera a los concursantes, a los managers, a los colaboradores, a todos. Parece ser que cuando acaban el concurso, es decir, las alas, cada uno se dedica en sus redes sociales a decir, a hacer y a deshacer. No porque hay favoritismo, que tal, que cual, y claro, eso ha llegado a la organización de supervivientes y está desprestigiando a un programa que lleva, no sé si dos décadas o prácticamente dos décadas en Antena, desde su nacimiento, creo que en Antena 3, si no recuerdo mal. Y evidentemente, pues, esto está sentando muy mal, esto está sentando muy mal. Y tanto es así que Carlos Sobera ha tenido que dar un soberano repaso a todos los allí presentes. Las caritas de Alma Boyo, de Manuel, de Diego, eran un poema como diciendo, puf, es verdad, yo he hecho algún directito diciendo que se ha favorecido a uno, a otro, en fin, no se pueden hacer esas cosas. No se pueden hacer esas cosas y, bueno, vamos a escuchar este breve repaso, no sin antes recordaros, aparte que suscribáis y que le deis like y todo esto, deciros, noticia de ayer por la noche, saltó la noticia que Marta Flitsch será la nueva presentadora de HBIP8, ¿vale? A ver, a priori, me da la sensación que Marta Flitsch es demasiado formal, ¿vale? Esta es mi opinión, es un poco al estilo Sonsol de Jónega, que al final también presentó un reality, os recuerdo, la casa fuerte, y me da la sensación de que al ser tan formal no tiene esa chispa, a lo mejor que tenían un Jordi González, Mercedes Milá, el propio Carlos Sobera, Sandra Varneda, cada uno tiene su rollete. Entonces entiendo que hay que darle una oportunidad, pero bueno, al final Sonsol era muy formal presentando y al final en el reality, pues no cambió nada, siguió igual. Y con Marta Flitsch me da la sensación de lo mismo. A priori la veo muy formal para comentar un reality, porque la vemos comentar en el programa de Risto y en algunos más, y ahora verla en el reality me da la sensación de que va a ser también quizás no una decisión acertada, pero en fin, insisto, es a priori, ¿vale? Mi gente, vamos a escuchar a él soberano repaso, mejor dicho, que le da Carlos Sobera a los concursantes familiares y demás. A ver si lo cuento bien, porque quiero contarlo bien, con cariño, pero también con mucha firmeza. Supervivientes es un concurso muy duro y pasan muchas cosas, algunas son buenas y otras son malas. Entonces, cuando nos pasan cosas malas, que pasan, pues que tenemos una discusión, que se nos va un poquito la olla, que decimos lo que no queremos, que hacemos una prueba y no la superamos y nos gana el contrincante que también... Por ejemplo, Alma Boyo hace un mes y pico no vea la que le dio. O sea, hace un mes y pico no vea la que dio por haber perdido el concurso. Yo puedo entender que te enfades contigo misma, pero que te enfades con todo el grupo con el que te llevas bien mayoritariamente, pues ahí como que no mola, ¿no? Sabemos que son momentos y te puede dar un calentón, pero dártelo contigo misma, ¿no? También en Superviviente, pues hay concursantes, hay familiares, hay representantes, incluso también hay seguidores que empiezan a lanzar teorías de conspiración. Vamos a ver si explicamos una cosa de corazón para todo el mundo y es la siguiente. Supervivientes es un programa que está hecho por gente profesional. A ver, es que ¿sabes lo que pasa? Yo entiendo que Carlos Sobera tiene un discurso guionizado y entiendo que si esto me lo dijera Jorge Javier, diría, te lo he hecho cuenta. Yo sé lo que pasa de Carlos Sobera, es verdad que nos transmite más confianza, ¿no? No dudo de la veracidad en algún momento de las votaciones, pero sí que es cierto que siempre ha estado en la sombra de la duda, no ahora, sino todos los años que yo he visto reality, desde que incluso pasó por Superviviente, o sea, por Gran Hermano Anónimo, Mercedes Mila tuvo que poner a un notario y tal, ¿no? Es verdad que siempre va a estar ahí la sombra de la duda y seguramente, ahora que son gratuitas, pues a lo mejor algunas, pues haya estado malintencionada, manipulada o con tal de generar en algún reality. He visto algún año que yo he dicho, no, no, esta semana la gente quiere que salga este y al final lo dejan, pues porque crea más morbo que echar al otro, sinceramente, ¿no? Pero bueno, siempre tendremos la duda, yo os pongo lo que dice ni más ni menos que Carlos Sobera y ya vosotros sois los que me dejáis en comentarios lo que os creáis, ¿no? Lo único que queremos, los que estamos haciendo este programa, son tres cosas. Una, que los concursantes se lo pasen bien en la isla y estén cuidados. Dos, que la gente en casa se divierta, se lo pase bien. Y tres, que después, cuando regreséis a España, regreséis con un recuerdo imborrable para toda vuestra vida por haber participado en una aventura única. Y a los profesionales que estamos aquí, y lo digo con respeto, no penséis ahora ninguna barbaridad, nos importa un pimiento quien gane. Bueno, esto nos pasa un poco a los youtubers con los famosos, ¿no? Que siempre os decimos lo mismo. Y es verdad, nosotros cuando terminamos y cerramos el ordenador, el móvil, nosotros tenemos nuestra vida y a nosotros es verdad que tenemos mayor, por ejemplo, simpatía o empatía con Antonio David y con Olga y queremos que gane los juicios. Y por ejemplo, un Kiko Hernández, pues a sabienda de las cosas que hace y las fechorías que hace, pues no quiero que gane el juicio. O la fábrica de la tele, evidentemente, o con la operación de luz y todo este tipo de cosas. Pero sí que es verdad que, oye, si pierde o gana alguno de los que he mencionado un juicio y no es lo que yo esperaba, tampoco pasa nada. Me explico, yo tengo mi vida y pasamos, ¿no? Y es un poco lo que explica Carlos Sobera, que realmente a él le da igual quién gane o quién pierda y a la organización también. Lo único que quieren es que lo pasen bien. Nos da igual. Puede ser Adara, puede ser Artur, puede ser Asra, puede ser Bosco o Jonas. Fijaros que lo he dicho por orden alfabético, para que veáis que no tenemos ningún tipo de preferencia. Cualquiera de los cinco, si gana, estará bien ganado porque se lo han merecido. Cualquiera de vosotros, si hubiera aguantado hasta el final porque tenía el apoyo del público detrás y hubiera ganado también, hubiera ganado maravillosamente. Y no nos importa, no queremos que uno sea más simpático que otro, no tenemos ningún interés en que alguien caiga mejor que otro concursante, no. Eso lo decide el público y lo decide echando un vistazo al programa. Cada martes, cada jueves y cada domingo y siguiéndoos a vosotros. Y en la tira diaria de mi tele también. Y no hay más. Entonces, conspiraciones ninguna, paranoias ninguna. Una, disfrutar de este programa, que habéis hecho cosas maravillosas todos, como van a disfrutar a los que están. Y todas las hemos enseñado, las buenas, las malas y las regulares. Quedaros con esto para siempre, ¿de acuerdo? Mucho perdón por meter este rollo, pero... A ver, insisto, yo, a ver, a Carlos Sobera, a Carlos Sobera es que sí que es verdad que le tengo un respeto desde siempre y parece y te lo crees, ¿no? Pero, insisto, a él le dan un guión porque tiene que defender la organización, yo lo entiendo, pero a mí, a mí, en concreto a mí, la duda no me la va a quitar. Y no me la va a quitar de que a lo mejor, no en superviviente, insisto, en cualquiera de los reality que hemos ido viendo en los últimos años, de que yo he visto que a lo mejor, digo, no, no, este sale esta semana seguro, porque es que a mí no me está gustando, pero es que estoy viendo que con todo el mundo que hablo en las redes sociales, mayoritariamente, esta persona está, bueno, a muerte con él en contra y con este a muerte a favor, ¿no? Entonces, sí que es verdad que algunos años no he entendido según qué cosa y es verdad que, bueno, ahora siendo totalmente gratuitas las votaciones, pues es verdad que Máxime son cosas que ellos no tienen ni por qué demostrar porque son gratuitas, con lo cual transparencia es realmente cero, o sea, de cómo se hacen las votaciones, pero bueno, en fin, cada uno tiene su opinión, ¿no? Me gustaría que la dejaseis en comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.